Hola Cáncer, bienvenido en el canal, a Rachel Carrot, bienvenido a los nuevos, es un placer de volver con ustedes mis queridos suscriptores. Cáncer, vamos a ver juntos tus energías para tu lectura general del mes de septiembre 2020. Sabes que puedes completar esas informaciones si no resona contigo con el video de tu signo ascendente y también de tu signo lunar. Te recomiendo visualizar también el video del mes de septiembre, el colectivo, para saber un poquito más de los mensajes, de los guías que nos dan para este mes. Vamos a ver cáncer, signo de agua, para cáncer en sol, luna y ascendente en el mes de septiembre 2020. El sol luminoso es una energía, vas a tener energía vital, vas a sentir la luz, vas a necesitar calor también. Es una energía muy positiva, de abundancia, de bienestar, de concretizar situaciones y de aclaración también en cualquier sector de tu vida donde había un poquito de duda o oscuridad. Las cosas vienen a la luz, tienes ese gran poder del sol. Maravilloso. Vamos a ver cáncer. ¿Qué te dice Belín? Cáncer, el sol, luna y ascendente. Los penates que representa la casa tenemos la luna, la luna que es tu planeta cáncer, que es tu mundo interior, es tu mundo intuitivo, sensible, creativo. Entonces vemos que hablamos de tu casa, la luz también la puedes sentir del sol adentro de tu ser, como te lo diré, sentir que las oscuridades ya se están saliendo a la luz. Tú te sientes con un bienestar interno adentro de tu hogar o adentro de tu ser personal. Me parece que es importante para ti también el mundo de tus círculos sociales, de tus seres queridos y es también brindar a las personas que quieres, brindar esa energía luminosa del sol y compartirla y transmitirla. Vamos a ver con las runas de Futar, Cáncer. Gracias. Y tenemos a Urus, que es la fecundidad, nuevas situaciones también. Hay un cambio, hay un ciclo de evolución que se está germinando, entonces pienso que todo lo que tú has hecho adentro, todo tu trabajo interno, porque hace tiempo que lo has hecho con esta runa lo puedo ver, Urus. Así que ahora es la eclosión hacia afuera, es la luz de solución que viene a ti después de un tiempo interno y de trabajo personal. Vemos exactamente ahora en tu sector laboral y económico, cómo va a resonar esas energías. Bueno, con el sol hay abundancia económica, también hay por lo menos aclaración, soluciones. Muy, muy positivo de tomo tu mes, Cáncer me alegro. Buena noticia para ti con el sol. Vamos a ver si ves el 10 de oro, la mejor carta que representa el mundo material, la economía. Hay un dinero que puede llegar también en tu casa, hay algo que vas a poder conseguir, un nuevo proyecto, un nuevo sol también en el mundo del trabajo, con nuevas posibilidades. Vamos a ver en el corte. Nueva proposición generosa. No hay dudas internas con la luna y la casa aquí. Hay dudos internos de no saber si vas a hacer la solución para ti para salir de justamente este trabajo que tú has hecho para eliminar alguna oscuridad en tu ser. Así que hay todavía un poquito de inseguridad. Pero realmente tus emociones debajo llega arriba, ¿ok? Con la luna y el sol hay una armonía y un trabajo que tú has hecho en tu sector emocional, en tu vida profesional, porque está muy mezclado en la emoción y tu trabajo aquí. Y veo que ahora sí sale el resultado positivo para ti en septiembre, sale resolución. Y también algo que estabas realmente esperando y dudando por el tiempo que tuviste que esperar. Tal vez ya llegue el momento de la concretización. Tu sector económico hay como golpe de suerte, como te diré ahí, tal vez vas a recibir un dinero que estabas esperando, que puede provenir de la familia, con la casa también, o por lo menos de... De algo que tú habías empezado a tratar para conseguir una economía aquí. Así que está llegando, el momento de desbloquea está llegando. De todo modo está con el emperador, así que hay una estabilidad, una seguridad que se está preparando para ti en septiembre, en tu mundo profesional y también económico. Veo que para las personas que no tenían trabajo, como te diré, la luz llega. Es el final de tus preocupaciones porque hay una puerta abierta, hay una nueva posibilidad. O si tenías dudas sobre un nuevo proyecto que quería avanzar, tienes que empezar ahora, porque hay posibilidades económicas, hay un movimiento favorable para ti, tienes que tomar una decisión, creo aquí también, por eso que veo las dudas, pero vas a saber exactamente, va a ser rey, así que con el emperador, tenga confianza en ti que vas a tener la solución de la buena decisión realmente. Hay opción en el trabajo que tienes que decidir. Ok, hay salud, hay cambio también a nivel de la salud. Si personas cáncer tenían un malestar hasta ahora, está cambiando y vuelve la curación, la recuperación de tu ser, de tu problema de salud. Vamos a ver si tengo un otro mensaje. Cáncer en el trabajo, va a estar muy feliz. Es un trabajo, bueno, si estabas parado hasta ahora, las cosas se están poniendo mucho más generoso para ti en el mundo del trabajo, pero también tengo un consejo aquí, es de ir afuera, de tomar los rayos de sol también, de disfrutar, balancear tu trabajo. Tal vez estás trabajando afuera y algo así con el exterior en tu mundo profesional y veo que el dinero este mes también está fuerte en tus energías y puedes realmente fluir con los acontecimientos y no dejar ir un poquito tus preocupaciones porque hay solución, hay resolución y oportunidad para aclaración económica. Vamos a ver aquí si hay otra cosa que te puedo decir. Está saliendo poco a poco de tu casa interna, tal vez estabas un poquito más al interior, introvertido, para necesitar pensar, analizar, porque con Urus yo veo que has preparado algo dentro de ti y que ahora ya poco a poco va a salir con el sol. Tengo un sí, vamos a ver a qué tenemos un sí. Ok. Ok, si hay personas como Yolo Ibis que estaba en, y el sol otra vez, que estaba en, como decir, en proceso legal para un dinero, las cosas con tiempo se está, como te diré que estabas esperando, ya se está resolviendo positivamente, de manera segura está el cambio en este aspecto. También en la economía, si no es un caso legal, puede ser que viene lo que mereces, lo que has trabajado hasta ahora sin ver mucho los frutos, veo que sí, septiembre te ofrece esa oportunidad. Maravilloso cáncer. Vamos a ver ahora en tu sector emocional, si sigue la luz del sol tan abundante para ti. Vamos a ver, cáncer. El sol, luna y ascendente. La emoción, las relaciones, familiar, puede ser con la casa de Belín, amorosa, la situación sentimental. Vamos a ver, la primera era liviano, inesperado, físico. Te va a sentir muy dispuesto y muy liviano, un espíritu, una energía liviana que te va a permitir de sentir, de tener una sensación con alguien inesperado, que es tan una atracción externa como una atracción interna porque tienes mucha luz, el amor de la luz también. Entonces volvimos con el sol aquí. Ese encuentro puede ser muy luminoso para ti, esa atracción que te corresponde también de manera más espiritual y con quien puedes tener una relación estable y a largo plazo. Para los comprometidos, justamente los casados, ve que la situación de manera inesperada se hace más liviana. Te vas a sentir más tranquilo dentro de tu familia, de tu pareja. Vas a sentir más otra vez esa energía vital de la atracción física del cuerpo y eso va a hacer como un calor dentro de la familia, de la pareja. Te vas a sentir unidos con tus seres y eso es muy sano, se ve una relación muy sana, muy segura que te da mucha estabilidad. Y para los solteros, hay realmente una luz que está por llegar, que te corresponde realmente, con quien te puedes unir de manera sana. Por las personas que estaban solas, era ese mensaje, el cáncer solteros. ¡Wow! Está saliendo de la soltería, me parece. Tienes por lo menos todas las oportunidades, las energías contigo. Comunicación que llega rápido, un nuevo comienzo y que te hace unir a alguien. Hay una cuestión de unión aquí de todo mundo. Hay una unión nueva que se va a hacer bastante rápido, tal vez en el principio del mes. Te vas a sentir la mente mucho más clara, luminosa. Hay aclaración sobre relaciones que puedes tener sociales o amorosa o familiar, que tenía algunas preocupaciones, que no estaba todo de claro. Ya viene la claridad. Te vas a aliviar. Tenemos la energía de sentirse liviano, así que también tu mente se va a tranquilizar porque hay más aclaración en tu situación con la otra persona. Si vas a tener la oportunidad de empezar y decidir si quieres cambiar tu estado de soltería a unirse con una nueva persona. Así que sí, hay realmente un potencial muy fuerte aquí para los solteros. Vamos a ver aquí. Te dice también el consejo cuando toma el tiempo de privilegia, la comunicación fluida, también privilegia, la dulzura, se ve una energía muy dulce, muy tranquila en tu mundo emocional, pero te dice tome paciencia, vas con calma, descubre si es una nueva persona, aproveche justamente de esa fluidez entre los dos. Hay también ese tipo de mensaje. Veo también que cáncer que empezaron nuevas relaciones hace poco tiempo, veo que hay un problema aquí, hay un conflicto, hay tal vez una necesidad de cortar con esta relación o es una preocupación sobre también tu familia, pero hay un asunto también que se va a revelar a la luz y que va a dar aclaración y solución. Y las personas que... Y veo otro caso como cáncer responsable que cuida mucho su familia, cuida muchos seres queridos, tiene el potencial, tiene las habilidades, tiene también la inteligencia y veo que está manejando tu familia y tus seres queridos como un rey, realmente. Muy linda, muy linda lectura, cáncer. Vemos lo que dice Madre Tierra. Voy a mezclar un poco más. Comunicación. Si privilegia realmente la comunicación porque hay algo nuevo, te vas a comunicar con nuevas personas que te va a permitir crecer. También veo el círculo de amigos, etcétera, se va a hacer un poco más grande porque hay más fluidez en tu manera de expresarte. Estás más abierto también con el sol. Sí. Vas a tener también... El universo te va a dar información, como te diré, nuevas noticias pueden llegar que te permite cortar con un estrés que tenía hasta ahora, unas preocupaciones, te vas a liberarte de un peso. Aquí en la mente se va liberando poco a poco de un conflicto, de un problema que yo veo. Y eso es para... Todo se sana. Todos los conflictos se están sanando, se está liberando y se está volviendo mucho más fuerte tus relaciones gracias a la posibilidad de arreglar situación y después llega algo mucho más sano y fuerte con tu círculo. También en el trabajo, te puede ser también, pero veo que de todo modo son las soluciones, vas a encontrar las soluciones para poder sanar cualquier situación. Así que eso, qué más decirte, que disfrute, que disfrute, que privilegia las uniones, las comunicaciones de mes, que te abres, ya tienes toda la energía, todo en ti, ya ha hecho un trabajo interno bastante grande y aquí ya va a tener solución para liberarte. Muchísimas gracias cáncer, dale like si te ha gustado, comente, comparte, suscríbete si no lo has hecho y para una lectura personal me puedes contactar con las informaciones que están abajo del video. Y antes de despedirme totalmente, cáncer, ¿qué pasa? Yo había olvidado de sacar tu chakra, pero es una lectura tan linda, tan positiva, que no me salió, la conciencia, el tercer ojo, así que para abrirte a esta luz del sol que es para ti este mes, vas a descubrir, vas a tener claridad en cosas que todavía estaba oscura. Así que tranquilo, todo se desamaja y todo se pone mucho más accesible de manera fluida este mes. Hasta luego cáncer, un beso. Chao, chao. 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 Gracias.